Gracias por seguir informándose con nosotros. Si nos vamos hasta San Pedro Sula, nuestra compañera Mariela Manzanares se encuentra con los pobladores de la comunidad Altos del Edén y Sitio 1. ¿Quiénes realizan una protesta? ¿Qué están exigiendo con usted, Mariela? Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en este momento en las afueras de aguas de San Pedro, ya que pobladores de diversos puntos de la capital industrial realizan una protesta porque llevan un mes y medio sin este importante líquido debido a una deuda que hay en el sector y básicamente para reconectar el servicio les cobran 300 lempiras solamente por tener 24 horas habilitado el servicio de agua. Mi estimada, ¿están ustedes sin agua desde hace un mes y medio? Un mes y medio sin agua. No hay agua en la colonia, no hay para bañarse, no hay para nada. No tenemos agua. Ya no aguantamos, ya no hallamos de adónde. Nada, nada, nada. No hallamos de adónde jalar agua. ¿De qué sectores son ustedes? Del Alto del Edén y los sitios. Nada, en las colonias no hay agua. En San Pedro Sula estar sin agua y con este calor es básicamente morir en vida. Es exagerado. Eso es horrible. Estar sin agua en este tiempo. Hasta se enferman los niños porque no hay agua. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué han desconectado ese servicio a esa comunidad? Lo han desconectado, dice, por intereses. Por intereses que se deben y es una exageración que lo están cobrando intereses porque solo un día a la semana tiran el agua. Un día a la semana. Y es demasiado dinero para pocas casas que hay allá. Gracias a la compañera que nos comparte, pues, a la pobladora que nos comparte estos datos en referencia a la protesta que realizan en este momento en las afueras de agua de San Pedro Sula. No tienen agua. Hay problemática. Vamos a escuchar una reacción más para que nos brinden, por supuesto, mayores detalles sobre qué acciones se vienen. ¿La protesta seguirá de manera indefinida o qué estará pasando? Mi estimada, al no tener agua, ¿ustedes qué acciones estarán tomando? Pues, mire, tenemos un mes sin agua y estamos exigiendo que los tiren el agua. Aparte de que solo un día a la semana los tiran el agua y aparte de que los cobran muy caro el agua también. Y solo el jueves, tres horas que los tiran el agua. Y si logramos llenar, bueno, y si no, no. Y cuando la luz se va, los quitan el agua. Entonces, estamos exigiendo que los tiren el agua, porque no es justo que en el tanque se esté botando agua y nosotros los tengan en seco. Si no hay respuesta para este día, ¿qué acciones tomarán ustedes como pobladores? Aquí vamos a estar todo el día hasta que los atiendan, porque ya venimos, ya rato tenemos que estar aquí y no los han atendido. Salieron de decir que los iban a atender y no los han atendido. ¿Su nombre, amiga? Erika Díaz. Muchas gracias a doña Erika Díaz. Así, compañeros, el evidente es de impacto BTV meridiano. Es como se desarrolla esa fuerte situación en San Pedro Sula. Pobladores del sector L.D. en Lomas del Carmen sin agua desde hace un mes y medio. Y es preocupante considerando las altas temperaturas de calor que hay en esta zona que supera casi los 35 grados centígrados. Aguas de San Pedro al pendiente para que ustedes puedan solventar ese inconveniente. Con ustedes nuevamente vuelvo hasta la suba principal. Buenas tardes.